¿Qué es la subalcaldía? Nosotros como municipio siempre vamos a pedir que no lo dañen posteriormente, entonces avance a eso, seguramente todos los vecinos ahora lo tienen y posteriormente vamos a estar cumpliendo con todos los requerimientos que se da, pero lamento mucho que haya pasado toda esta situación, el tiempo también no nos favorece, sabemos que estamos en un tiempo de lluvia, pero para poder hacer esto en grande tenemos que unirnos, vecinos, dirigentes, y nosotros para poder mostrar pues una buena imagen ya desde nuestro estadio del norte. Bueno, todavía no nos están llegando los montos como usted lo dice. Entonces nosotros aprobamos en cada ajustado un proyecto que se va a dar cada zona o cada distrito. Entonces como no se tiene todavía ajustado uno, no podemos dar nuestra fe de decir esto está pasando, pero sabemos que también anteriormente sí la alcaldía, tanto la dirección de deportes han ido apaleando todo este trabajo y se ha podido complementar y por eso han hecho ya sus primeros partidos en el estadio del norte. Pero nosotros vamos a pedir que esto pues se pueda agilizar especialmente las zonas que rodean nuestro querido estadio. Bueno, nosotros no quisiéramos llegar a esa situación, es un estadio en que también hemos como municipio hemos erogado un buen gasto, no quisiéramos que nos dejen fuera. Solamente ahora tenemos que subsanar todo lo que es las avenidas adyacentes, las calles, entonces como vuelvo a decir, si unidos todos trabajaríamos, estaríamos mejor. Pero lo que voy a pedir a los vecinos que por favor ya de una vez conectemos nuestras redes de todo lo que se requiera, los servicios básicos para así no dañar lo que se pueda hacer para el bien de nuestro querido estadio. ¡Gracias!